Yeah, 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 baby, baby, no, 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 no. ¿Cuántas veces tuve que hacerlo por ti? Ahora mírame, yo vivo sin ti. Me paso los días pensando en ti. Se me fueron las ganas de vivir. My baby, te quiero tener. Darte un besito, llevarte a un hotel. De cinco estrellas, contigo son seis. Un paseo, un deseo, mañana volverte a ver. Llámame Roma, Roma al revés. Yo también te amo. Desaparecer por las noches, darte un ramo. De flores, rosas, lindas mariposas. Tú me das felicidad, eres algo irreal. El corazón me atrapaste de forma ilegal. Callaba ángel del cielo, tuve suerte de estar. Y entre mis brazos te pude conquistar. Esta noche yo te quiero en mi cama. Baby, tú sabes que eres mi dama. Nena, tu cuerpo a mí me reclama. That's right, that's right, yo. Yo quiero un poquito de tu llama. You are my love. Te voy a buscar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Me da igual lo que pueda pasar. Sin ti a mi lado me puedo matar. Subirme a lo alto. Tirarme sin pensar. Decirte que lo siento. Y mirarme con el viento. Todos mis sueños se convierten en el infierno. Sin ti a mi lado todo el año es invierno. Yeah. Conmigo y volar. Puedes confiar en mí hasta el final. No sé qué es. Lo único que sé que sin ti es estrés, my baby. Estrés, my baby. Sin ti yo no sé, baby. No sé. Yeah, yeah, yeah. Dame tequila. Cuando ella baila es unaquila. Se mueve lentamente con su pelo, me vacila. Me vuelves loco con tus besos y locuras. En tu cintura yo quiero aventuras. Dame un toque loca, no te cortes. Me muero por ti, que no lo ves. Si no hay flores, regalo noches. A solas tú y yo a ver si te atreves. Baby. Yeah.